... Estamos en el Centro Social y Educativo FOEB, en el Pinar. Es el tercer centro educativo en Canelones, dando inauguración a este nuevo centro por acá. Está pensado a partir del apoyo y el acompañamiento a las escuelas públicas y al entorno familiar. La gran pelea es sacar el chiquilín de la calle. Y además, darle posibilidades de crecimiento en lo que significa la educación formal. Una vez que terminamos los deberes que la maestra mandó, empezamos a trabajar en materias como matemáticas, inglés, idioma español, ajedrez, informática, robótica. Esos son los talleres que tenemos acá. A las 4 de la tarde le preparamos la merienda, los niños se meriendan y se van para su casa. De lunes a viernes. Y en los locales que tenemos el turno matutino, vienen con nosotros a contraturno al otro día de mañana a los que fueron a la escuela de tarde. Trabajamos en conjunto con la escuela pública de la zona en todos los casos. En este caso, la escuela pública está a dos cuadras. Desde los diferentes talleres, bueno, vamos viendo la coordinación, siempre trabajando sobre los valores. Independientemente del taller que sea, siempre va enfocado a poder mejorar el relacionamiento de niños, el respeto, la colaboración. Hay que construir sociedad a partir de esos valores que el sindicato los tiene y de sobra. Eso es un poco el mensaje de estos centros educativos que fueron posibles aquí en Canelones por el convenio con la Intendencia Municipal de Canelones. Para, de alguna manera, fortalecer a las comunidades y solidariamente en todos estos procesos, ver un horizonte de mucha esperanza y de salida juntos donde optimizar los recursos es clave para poder pensar en la mejor calidad de vida de estos gurises. Para los chiquilines está buenísimo también hoy por hoy que no tienen muchas opciones por el tema de también lo que estamos pasando. Es algo muy bueno, muy positivo. Para que ellos tengan otras herramientas. Aparte de que están también un poco fuera de lo que es tecnología también, celular, estable. Es como que esto le da una posibilidad también a que hay otras cosas además.